Regresamos con Elmis hasta el Rommel que dice nos tiene más ponchera desde las dianas. Adelante mi brother. ¿Y aquí qué dice? Ay no, Panamá. Panamansón. Ya llegué mi reina, aquí estoy. Ya no me chatee que no me están llegando los mensajes. ¿Cómo estás? Bien. Celebrando a la patria el orgullo panameño. Tiene buen orgullo, mira. ¡Opa! ¿Cómo la está pasando en la diana mi reina? Bien, mi amor. De frente siempre. Siempre. Siempre de frente. Con el fervor patriótico adelante. Adelante. ¿A dónde? Adelante. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo está la cosa acá? ¿Cómo lo ves? Yo estoy bien. ¿Tú cómo lo sientes? Yo no lo he sentido. Vamos a darle una vueltita. Porque ella viene de frente aquí a la... De frente. ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo la está pasando por acá adentro? Rico. Oye, nada más para saber. Bueno, ya. Dejemos que la cosa se... ¿Todo bien? ¿Tú andas con esto, Mane? No, yo estoy muy frente. Ope, ¿qué significan las dianas, hermano? Tú, ch***, go, yeyo, pretty. ¿Qué significan las dianas, hermano? Tú, ch***, go, yeyo, pretty. Vamos de los frenes para que los manes salgan. Chotealo, chotealo. Ahí hay unos frenes ahí, loco. Están encerrados. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué se encerraron? No sé, loco. Te acabo hasta hacer el corte, hijo. No, es que... Esta guía se acaba de rasurar. ¿Qué están haciendo allá adentro? Ch***, viejo, están tomando, bebiendo. Gozando. Sí, gozando. Chupando. Yo no sé, loco. Cerveza, cerveza. 2 de noviembre, patré. ¿Cómo son las dianas? ¿Qué significa eso de dianas? ¿La prima de alguien? ¿Qué es esa vaina? La verdad no sé, pero la estamos pasando bien chévere, tú sabes. Estamos preocupados que allá adentro en el carro algo está pasando. La mujer está fugada, la mujer no le dio permiso, así que tú sabes. ¿La mujer? Sí, muy buenas noches. Estamos aquí desde el Rommel Fernández, de las dianas, el 2 del 3 de noviembre, celebrando las dianas que hay desde el Rommel. ¡Vemos aquí en la bulla! ¡Prenciado! Es el team del parking, ahorita mismo aquí. Una guayita, pero ahora una vueltita para la cáscara. A los amigos, a los amigos, ¿qué piensan aquí del 3 de noviembre aquí en el Rommel? Bomba y plena, hijo. Ellos dicen aquí que esto es bomba y plena, llévatelo. Más adelante. No, yo no voto por más nadie. Son unos corruptos, oye. Son unos qué? Corruptos. Yo exhorto a todos a venir a nuestra parada. ¡Miren, miren, miren! Los pesos pesados. Y bueno, yo creo que a esta le falta como comer arroz. Viene este noticiero que da más miedo que los ganchitos azules, mami, del Whatsapp, que no me deja chifiar a nadie y que me doy cuenta si el manacho me está chifiando. Y no cambies ese canal porque apenas estamos calentando motores, mi gente. En este especial de Días Patrios, ¿de quién te ve? Días Patrios, ¿de quién te ve?